Aunque está muy guapa y está de muy buen ver, désele la vuelta, por favor. Miren nada más. Me están preguntando que cómo se ve en HD. Se ve muy nítido todo. Pero usted necesita entonces que alguien se le acerque y le diga cosas muy bonitas. Muy bonitas, sí. Que me manden un mensaje a MADE con doble AINLEY, ahí en Twitter, redes sociales. Y pues en realidad ya quiero tener a una pareja, ya tengo un aquí medio sin pareja. Esto, pues ya. Ocupo amor. Ocupa amor. Esa es la frase de la noche. Amor. Hashtag, ocupo amor. Amor de verdad. Amor real. Que no se fijen en mí por interesados. Algún muchacho de la tambora.